Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Vamos a dejarlos bien informados con análisis, con independencia, como siempre. Comenzamos con los titulares. Hoy murió el cabo primero, Alex Salazar, quien fue atropellado el fin de semana durante un procedimiento en Concepción. El subsecretario del Interior lamentó el hecho y señaló que esperan que se apliquen las máximas penas para el imputado. En paralelo, el general Ricardo Yáñez, tras reunirse con la ministra Carolina Toa, sostuvo que el emplazamiento al Congreso para aprobar medidas tendientes a reforzar la labor policial fue en un contexto de dolor e instó a preocuparse del fondo de sus palabras. El presidente Gabriel Boric se reunió con representantes del gran empresariado en La Moneda. Tras la cita, el timonel de la Confederación de la Producción y del Comercio, Ricardo Mewes, aseguró estar disponible para continuar los diálogos en torno a la ya rechazada reforma tributaria. Además, agregó que la intención de todos es llegar a un acuerdo. Al menos cinco encerronas se produjeron anoche en la región metropolitana. En una de ellas, una mujer que fue abordada por delincuentes se subió al techo de su auto para evitar el robo. Desde la Subsecretaría de Prevención del Delito llamaron a la población a no exponerse y a dejar que las policías hagan su trabajo. En casi 40% aumentaron las familias que viven en campamentos, de acuerdo al último catastro de la ONG Techo Chile. Esto con respecto a los últimos dos años. Así, los hogares en que viven en estas condiciones bordean los 114.000 y un 34,7% corresponde a familias extranjeras. Según expertos, las razones radican en el costo de los arriendos y los bajos ingresos. Todo esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. Bueno, el Senado despachó a ley el proyecto contra el narcotráfico y crimen organizado. Una decisión que, sin embargo, no ha estado exenta de polémica. ¿Por qué? Bueno, de eso y más nos cuenta Giselle Vergara desde Valparaíso. Giselle, buenas noches. Hola, Mónica. ¿Cómo estás? Buenas noches. Así es. Fue una jornada donde en el Senado se revisó este informe en emanado desde la Comisión Mixta con respecto a este proyecto de persecución del narcotráfico y crimen organizado. Finalmente se revisa este informe y desde el Senado se despacha a ley este proyecto que busca mejorar la persecución del narcotráfico y el crimen organizando, tocando varios aspectos. Aspectos que tienen que ver, como por ejemplo, con temas que eran preocupantes y que también se habían conversado durante el proceso que se tramita este proyecto y que tienen que ver con, por ejemplo, lo que tiene que ver con los bienes que son incautados cuando ocurren hechos de este tipo. Bueno, aquí se va a fiscalizar de mejor manera cuál es el destino de estos bienes. También se van a dar mayores posibilidades de reinserción para quienes estén involucrados en estos procesos y un tema que ha sido bastante importante acá en el Congreso Nacional que tiene directa relación con quienes tengan recetas médicas emanadas por un médico cirujano por enfermedades que requieran del uso de cannabis medicinal puedan realizar los cultivos necesarios para poder utilizarla. Durante esta jornada estuvo la ministra del Interior, Carolina Toa, en sala en el Senado cuando se discutió este proyecto y posteriormente conversó con nosotros para entregar sus impresiones con respecto a esta aprobación de parte del Senado y también el despacho a ley de este proyecto. Es una muy buena noticia porque con esto vamos a tener un instrumento legal modernizado que tiene nuevas técnicas para enfrentar este tipo de delito y para actualizar nuestra normativa al cambio que han tenido también las bandas criminales que se dedican a esta actividad. Este es un proyecto de ley, un mensaje del Presidente de la República que inició su tramitación en el gobierno anterior pero que se origina en la fusión de mociones de parlamentarios de todos los sectores, desde el Partido Comunista a la UDI. Claro, es un proyecto que venía desde el gobierno anterior, que se sigue trabajando, tiene mociones parlamentarias como lo decía la ministra, desde todos los sectores porque era la idea de todos hacer un buen proyecto que pudiera tener aprobación en ambas cámaras y pudiera despacharse lo antes posible. Es un proyecto que es parte también de la agenda de seguridad de este gobierno y hoy día se despacha desde el Senado. Por supuesto, reacciones de parte de los parlamentarios que estuvieron en sala durante esta jornada y que les tocó revisar este informe que fue manado de la Comisión Mixta porque tuvo varios procesos antes de poder ser despachado. Pasemos a revisar también las declaraciones de los parlamentarios. Tenemos una buena noticia y una mala noticia al mismo tiempo. La buena es que esta es una ley, un muro para poder luchar contra el narcotráfico. Pero al mismo tiempo, lamentablemente, este proyecto se mancha con una indicación de último minuto. Una indicación en la Comisión Mixta sobre prácticamente despenalizar el autocultivo de la marihuana. Y esa indicación se repuso en esa Comisión Mixta en último minuto. Va a ley definitivamente esta disposición que de una vez por todas deja de criminalizar a los pacientes, a las víctimas que han tenido diversas enfermedades y que deben hacer cultivo de cannabis. Después de tantos años, en una lucha incansable, anónima, dolorosa, en definitiva, no se le va a quitar la casa, no se va a penalizar a todas aquellas personas que tengan cultivo canábico en sus hogares. Claro, y este es el punto que ha causado divergencias de parte de los parlamentarios porque hay quienes, claro, como el senador Castro, que dicen, es la oportunidad, después de tantos años se les despenaliza. Tienen que tener una receta emanada por un médico que pueda certificar la enfermedad, cuáles son las cantidades de consumo y puede autorizar finalmente este cultivo de carácter medicinal. Durante la jornada de ayer estuvieron parlamentarios en la Cámara de Diputados junto a personas que han sido afectadas por enfermedades que tienen que utilizar la marihuana como uso medicinal y, claro, esta ha sido parte de la polémica, Mónica, que se ha generado en torno a este tema, pero de manera transversal prácticamente han avalado este proyecto, lo que tiene que ver con la persecución al narcotráfico y todas las instalaciones que va a tener este proyecto con respecto a la persecución de esta. Sí, claro, no solamente el pequeño traficante, sino que todo lo que tiene que ver con crimen organizado y con un crimen organizado, Gisela, hemos conversado en otras ocasiones que ha cambiado también la estructura porque ya las organizaciones ilícitas no son necesariamente jerarquias, como se entiende una asociación ilícita, sino que mucho más horizontales y de diferente tipo de composición. Ahora, hablando de polémicas, pero en otra materia hubo reacciones a raíz de lo que fue la muerte de un nuevo carabinero, esto en la región del Bivío, en Concepción, y de la citación a la moneda del general Yáñez tras sus declaraciones de ayer, interpelando a los poderes del Estado para que les dieran las herramientas a carabineros para defenderse en su labor. Sí, claro, este tema no fue el único que se tocó durante esta jornada y, por supuesto, la muerte del cabo segundo Alex Salazar, quien fue atropellado durante el fin de semana en un procedimiento policial en Concepción, también fue tocado durante esta jornada. Estaba la ministra del Interior acá en el Congreso Nacional y se pactó poder conversar con ella de este tema, también de la reunión que se sostiene con el general Yáñez de este llamado que hace el general también a que desde el Congreso se pueda tramitar con mayor celeridad aquellos proyectos necesarios para poder brindar mayores facultades a carabineros para que puedan realizar, como lo señalaba, sus procedimientos cuando así sea necesario. Se refirió la ministra del Interior a este tema durante esta jornada y también tenemos declaraciones de la jueza a cargo de las diligencias con respecto a la persona que atropelló a este cabo segundo de carabineros fallecido y que decreta finalmente la prisión preventiva de quien está ya con prisión preventiva por este hecho. Pasemos a revisar. Queremos reiterar a nombre del gobierno del presidente Gabriel Boric nuestras condolencias y solidaridad a la familia y a la institución de carabineros de Chile por el fallecimiento del cabo primero Alex Salazar. Él ha muerto producto del asesinato de un delincuente que lo atropelló delincuente que ya está identificado y que va a tener que enfrentar la justicia. En este caso, nuestro ministerio ha presentado desde el primer día una querella y va a perseguir en todo el proceso judicial que se apliquen las máximas sanciones por este horrible homicidio. El señor no tiene mayores antecedentes de arraigo, más que los que ya se acaban de mencionar. Y su visa de turista, debo decir, porque él tiene visa de turista, está próxima a vencer en octubre de este año. Por lo tanto, sí existe un realidad en peligro de fuga. Si uno llega a pensar en la pena probable en el evento de condena, claro que hay peligro de fuga. Por lo ya relacionado y entendiendo que, haciendo este examen respecto a los antecedentes con que cuenta el Ministerio Público el día de hoy, se logra justificar los delitos por los cuales se le formaliza y estimando que la única medida cautelar que podría asegurar a la sociedad y resguardar en el evento del peligro de fuga es la prisión preventiva, el tribunal hace lugar a la petición de la fiscal y dispone, respecto del señor Bonilla, la medida cautelar personal de prisión preventiva. De toda lógica, evidentemente, la prisión preventiva porque no hay arraigo, o sea, no hay cómo cautelar realmente que no se vaya a fugar. Tiene visa turista, vence en octubre, como lo mencionaba la jueza. Pero además, por una de las cosas muy fundamentales para determinar si alguien debe tener o no prisión preventiva y es la gravedad del delito y si es que fuera condenado eventualmente, ¿cuál es la prognosis de la pena? O sea, ¿a qué pena se expone? Si es tras las rejas o no, si no es tras las rejas es más difícil que te dejen con prisión preventiva y en este caso un homicidio. Si es que es declarado culpable, evidentemente que lo más lógico es que estuviera tras las rejas. Por lo tanto, hay riesgo de fuga, hay un delito que debiera quedar tras las rejas si es condenado y por lo tanto de toda lógica que aquello haya sido determinante para la prisión preventiva. Pero una cosa es lo que pasó en tribunales y otra cosa es lo que siguió pasando con las reacciones políticas con todo este tema. Sí, claro, porque desde la mañana estuvimos conversando con distintos parlamentarios tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados con respecto a esta reunión que se estuvo durante esta mañana el general Yáñez con la ministra del Interior, Carolina Toa. Y había bastantes reacciones diversas que tienen que ver por un lado a quienes les parecía que esto no correspondía, que significaba finalmente un llamado de atención a Carabineros cuando Carabineros lo que había hecho finalmente es poder solicitar desde el Congreso al Poder Ejecutivo también que los respaldaran en estos proyectos que se están tramitando, que tuvieran mayor celeridad para poder entregar mayores atribuciones para su actuar. Todo tras lo que ocurre durante este fin de semana. Pero también habían quienes desde el oficialismo que señalaban que, claro, esta conversación que iba a tener la ministra del Interior, Carolina Toa, con el general Yáñez tenía directa relación con poder conversar, poder trabajar en torno a estos temas, a las preocupaciones de Carabineros. Y finalmente es el general Yáñez quien sale de esta reunión durante esta mañana señalando que tienen todo el respaldo del gobierno. Parlamentarios, por supuesto, entregaron sus versiones, sus opiniones con respecto al tema. Y los invito a escuchar declaraciones del senador La Torre y también del senador Macaya con quienes conversamos durante esta jornada. A ver, dos cosas. Primero es solidarizar con Carabineros fallecidos, también Carabineros heridos. Obviamente uno distingue acá la solidaridad con Carabineros, sus familias, la institución. Pero otra cosa, y acá es mi opinión política, claramente yo me desmarco y critico las declaraciones del general Yáñez porque él tiene una responsabilidad con el alto mando, como alto mando con la institución. Yo le pido al gobierno un poco más de humanidad ante el sufrimiento que ha sufrido la institución de Carabineros. Las señales políticas son muy relevantes. La seguridad es uno de los principales, sino el principal problema que sufren hoy día los chilenos Carabineros es una institución muy relevante, la más importante a mi juicio para el combate del delito. Y más allá del tono de las declaraciones, a mí me parece bastante inoportuno esta situación. Me parece que la ministra del Interior tiene que entender que acá detrás del fallecimiento hoy día ha confirmado este Carabineros una institución que ha sido vapuleada, que ha sido golpeada, y que se ha reivindicado en niveles de aprobación hacia las ciudadanías. Claro, lo señalaba el senador Macaya, esta invitación a poder conversar con el general Yáñez de parte de la ministra del Interior, ellos lo toman como una mala señal política, un llamado de atención. Lo cierto es que este va a seguir siendo un tema acá en el Congreso, hay algunas leyes que todavía deben discutirse en esta materia, y la seguridad es uno de los temas que se toma la agenda política acá en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Claro, hay varias líneas. Está el tema del respaldo político, con qué fuerzas se dan y qué señales, está el tema de la no deliberación, está también, por supuesto, el momento de dolor profundo que están viviendo la institución y sobre todo la familia del carabinero fallecido, y está también, obviamente, que tiene que haber todo el respaldo para el uso de las armas en el marco del Estado de Derecho. Sin cuestionamientos, cuando se usan en el marco del Estado de Derecho y con las sanciones penales, como nos decía hace poco el diputado Charper, cuando no se usen dentro del Estado de Derecho. Pero también hay que analizar ese Estado de Derecho, en qué sentido. Si hay legislación, por ejemplo, que pueda ser más claro en qué momentos utilizar las armas, y eso parece impedirlo desde el interior del carabinero y es una de las propuestas que se lleve a rango legal y se clarifiquen esos momentos en dónde y en cuáles condiciones se pueden usar las armas. Entonces, también ver que ese Estado de Derecho sea lo más claro posible para que, con todo el respaldo, se utilicen de buena manera las armas y se tenga el respaldo que ellos necesitan, piden y reclaman respecto a la lucha contra la delincuencia. Así que seguimos, por supuesto, muy atentos a todo lo que pasa en el Congreso, Giselle. Sí, así es. Nos vemos. Buenas noches. Muy bien. Y en otro tema súper relevante, más de 100.000 afiliados dejaron las ISAPRES entre diciembre pasado y enero de este año. La mayor fuga en las últimas dos décadas. Cifras que se producen en medio de la crisis de las aseguradoras. Vamos a revisar los detalles con Ángela Rayman. Continúa la crisis de las ISAPRES y así lo siguen reflejando los números. Desde el inicio de la pandemia hasta ahora, las aseguradoras han perdido más de 327.000 afiliados, cifra que se agudizó este último tiempo, ya que solo durante diciembre de 2022 y enero de 2023, más de 100.000 personas se fugaron a FONASA. Y me cambié básicamente por lo mismo, porque en general pagaba demasiado y no voy tanto al médico, entonces el fondo era plata que uno no estaba ocupando. Pero ahora que tengo un plan individual, he estado pensando si me cambié. Los trabajadores estamos bastante descontentos de seguir pagando esa jalsa, porque al final todo el costo es para el trabajador. Algunos ya han realizado el trámite, otros no lo descartan y el tiempo no da tregua. Queda poco más de dos meses para que se termine el plazo que tiene la Superintendencia de Salud para dar con el mecanismo con el cual las ISAPRES se ajustarán a la tabla única de factores y devolverán así todo el cobro en exceso que han realizado desde abril de 2020. Instrucciones dictadas por el fallo de la Corte Suprema que comienza para algunos a tener distintas interpretaciones. No se ha llegado creo yo a la profundidad para poder dar una respuesta clara de cómo se interpreta en base a la posición que todos hemos estado planteando el fallo tal como hoy día está. Nosotros no podemos interpretar los fallos, solo podemos acatarlos. Lo que dice el fallo es que la tabla de factores se aplica a todos los planes de contrato y si ha habido cobros en exceso se tienen que devolver. El Ministerio de Salud continúa trabajando en la propuesta de ley corta para dar alineamientos al mecanismo que debe entregar la superintendencia y de esta forma evitar la insolvencia. Según datos del gobierno, al aplicarse el ajuste de la tabla de factores la deuda de las ISAPRES se podría ascender a 1.400 millones de dólares. Cifra que según las aseguradoras las llevaría a la quiebra y por lo tanto a la infactibilidad del fallo. Las cifras que hoy día están encima de la mesa, los montos que aparecen encima de la mesa nosotros todavía no los entendemos, no sabemos cómo se calculó, no conocemos la metodología y vemos que sus resultados son tremendamente elevados y que por lo tanto no es factible en base a esas cifras avanzar en un cumplimiento. Estamos refinando justamente el tema de los montos que se debieran devolver. No es un cálculo simple porque hay gente que tiene congelados sus contratos y otros que no los tiene, pero estamos trabajando esta semana y la próxima en afinar esas cifras. La atención está puesta en los pacientes de forma transversal ya que si bien FONASA declara poder asumir el costo de quienes han migrado hasta ahora al sistema público no hay capacidad para recibir a los más de 3 millones de afiliados de las ISAPRES de un momento a otro. Las clínicas también temen que una eventual quiebra de las aseguradoras se convierta en un colapso con efecto dominó. Las deudas que el sistema ISAPRES mantiene con clínicas asciende a más de 500 mil millones de pesos los cuales no fueron incluidos en los montos que el sistema asegurador debe regularizar. Un colapso del sistema ISAPRES, sea parcial o sistémico, generará una crisis de liquidez porque la deuda en curso no será recuperable, generando un efecto gravísimo y directo a la atención de millones de personas, tanto de ISAPRES pero también de FONASA. El proyecto de ley corta de ISAPRES también buscará el fortalecimiento de FONASA y por eso, en una reunión en la que participaron diversos actores del sector de salud se entregó una propuesta en esta dirección y que da una alternativa con prestadores privados. La idea es que las personas puedan, además del 7% que se descuenta todos los meses, agregar el pago mensual de una prima para un seguro complementario que será directamente manejado por el sistema público. Nosotros hemos planteado la necesidad de que FONASA pueda intermediar con un seguro complementario, un seguro de copago, que las personas puedan entonces, por su disposición a pagar mayor que tienen ya en ISAPRES, puedan entonces con esa disposición a pagar complementar con una prima comunitaria, una prima plana, igual para todas las personas y entonces puedan conseguir coberturas en el sector privado similar a las que están obteniendo hoy día. Aún quedan detalles por afinar en este proyecto de ley corta, sin embargo, el compromiso del gobierno es tener una propuesta concreta antes de fin de mes. Asimismo, la Superintendencia de Salud deberá tener respuesta al mecanismo que comenzarán a implementar las ISAPRES con la nueva y única tabla de factores antes del 30 de mayo. Se lo contamos apenas ocurrió. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, está en la región de la Araucanía tras los 29 hechos de violencia que se han producido la última semana en esta zona. Vamos a tomar contacto con nuestra corresponsal, Catalina Sánchez, que tiene más información. Catalina, un punto de prensa, además, donde habló e hizo una especie de balance de lo que se está haciendo y lo que se pretende consolidar en la zona. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. El subsecretario llegó pasada, ¿cierto?, en mediodía a la región de la Araucanía, específicamente a la comuna de Temuco. Él se reunió y encabezó un comité policial, un comité en el cual se hace un balance, ¿no?, de cómo ha ido avanzando principalmente el tema de la seguridad en la macro zona sur, en la ruta 5 sur principalmente. Recordemos que esta zona de nuestro país se mantiene bajo estado de excepción, un estado que es excepcional, ¿cierto?, y que permite los patrullajes de las Fuerzas Armadas en las principales carreteras y una de las principales es la ruta 5 sur y en donde, lamentablemente, se han concentrado ya una serie, una seguidía de hechos de violencia. Tú bien lo señalabas y lo confirmabas, ¿cierto?, del subsecretario del Interior. 29 hechos de violencia han ocurrido en los últimos días, una cifra realmente importante y que mantiene preocupado al gobierno. El subsecretario señalaba que la situación que se vive actualmente en la región de la Araucanía es compleja, él hizo alusión, por supuesto, a los últimos hechos que han acontecido, incluso durante este fin de semana, la quema de una escuela, la quema de una capilla, cinco maquinarias forestales consumidas por la acción del fuego, un carabinero baleado. Son realmente hechos que han marcado las jornadas en esta zona de nuestro país. Él participó en este comité policial, por supuesto, junto a las Fuerzas Armadas, al general también de carabineros, estuvo el general del destacamento de Montaña Tucapel, el delegado presidencial, el fiscal regional también estuvo presente y posterior a este comité se realizó, como tú señalabas, un punto de prensa, se le consultó a la autoridad de gobierno respecto de cómo está trabajando el gobierno en esta materia, principalmente en lo que respecta a la seguridad, que hoy día es la mayor demanda de la ciudadanía poder tener mayor presencia policial. Respecto a esta presencia policial, no se quiso referir a si se va a aumentar o no por el momento, porque el día de mañana va a continuar esta agenda, se va incluso a anunciar una nueva instalación de cámaras de iluminarias en la Ruta 5 Sur, principalmente se va a entregar un balance de cómo ha ido avanzando o cómo se ha mantenido el tema de la seguridad en esa ruta. Se refirió, por supuesto, a esta serie de atentados que ocurrieron en solo un par de horas en esta escuela de las Cardas, en Victoria, que dejó, ¿cierto?, más de 35 estudiantes sin su establecimiento educacional en la quema de la capilla, está el vehículo quemado en la Ruta 5 Sur, hechos en los que incluso se dejó un lienzo adjudicatorio por la resistencia a Mapuche Mayeco. El Edith dijo que están trabajando como gobierno y que todas las herramientas, todo lo que se requiere a la región de la Araucanía va a estar disponible prontamente, anunció incluso la compra de por lo menos 17 vehículos policiales que serían blindados, ¿cierto?, y que llegarían a la macro zona sur, la región de la Araucanía, la región del Bío Bío, regiones que se han visto sin duda muy afectadas por hechos de violencia en las últimas horas y también en las últimas semanas, ¿cierto? Él recalcó la importancia de poder trabajar en conjunto, tener una intensa coordinación con las policías, que es lo que se hace en el comité policial, no solamente entregar un balance, sino que también con este balance poder anunciar nuevas medidas. Hay que decir, Mónica, que no hubo muchos anuncios porque esta agenda sigue mañana en la comuna de Lautaro, en donde va a inspeccionar cómo ha ido avanzando este plan, ¿cierto?, de seguridad en la Ruta 5 Sur, pero se refirió a lo que ha acontecido en las últimas horas en esta zona de nuestro país. Te invito a que pasemos a escuchar justamente esas palabras. En la semana del 6 al 13 de marzo han ocurrido 29 hechos de violencia, algunos de extraordinaria gravedad porque han puesto en riesgo la vida de las personas. Hemos solicitado en particular, a partir de la situación que vive la región, revisar y actualizar todos los puntos de control que sean necesarios para tener un control preventivo, fortalecer la persecución penal, a la cual vuelvo a reiterar la disposición del gobierno a colaborar con la tarea del Ministerio Público. Este año se han detenido 42 personas en lo que va del año por el delito de robo de madera, lo que es cerca de un 370% más de lo que a la fecha del año 2022 estaban detenidos por este mismo delito. El robo de madera y el robo de cosecha también fueron puntos importantes a los que se refirieron todos en la autoridad de gobierno, delitos que dijo como gobierno van a perseguir con todo el peso de la ley, Mónica, pero hay un punto muy importante que también ha marcado la jornada de la región de la Araucanía, como ya es de conocimiento público, que tiene relación con esta solicitud que ha hecho un grupo de parlamentarios de poder decretar estado de sitio y también ha sido acotado, enfocado principalmente en la provincia de Arauco y también en la provincia de Mayeco. ¿Por qué lo han hecho saber así? Porque ellos han dicho que hay domicilios en esos sectores en los cuales se debería, como han señalado ellos, poder allanar para poder incautar armas, armas con las cuales hoy día se estarían realizando ataques armados y también incendiarios. El secretario respondió que esto no va a ser así, que el gobierno no tiene descartado decretar estado de sitio y te invito a que pasemos también a escuchar justamente reacciones por parte de parlamentarios respecto de este punto. La verdad es que es un gran espaldarazo que nos dio la sala de la Cámara de Diputados esta mañana, donde aprobó un proyecto de resolución donde le pide al presidente de la República que declare estado de sitio en Mayeco y en Arauco. Espero que el presidente haga caso a la Cámara de Diputados y creo que este jueves vamos a ir con gran poder a negociar con la ministra para que de una vez por todas coloquen estado de sitio para ir a buscar las armas y las drogas. Este proyecto de resolución le plantea al gobierno la posibilidad de que haya un estado de sitio en la macrozona sur. Este tipo de proyectos son iniciativas exclusivamente del gobierno. Por tanto, las decisiones del gobierno. Además que hoy día el estado de sitio en el contexto de toda la región de la Araucanía es una cuestión extremadamente compleja. Ya los militares están bastante tensionados en el norte, en la Araucanía. Hay que trabajar mucho más medidas de fondo y por tanto, ojo con la demagogia legislativa. Esta es una medida populista que uno, no ayuda al país y dos, no les trae los réditos electorales que ustedes quisieran, porque no es lo que la gente quiere en estos momentos. La gente quiere que lleguemos a acuerdos. Y si el gobierno se va a ver forzado a declarar un estado de sitio, fíjense que no va a ser tampoco esta medida suficiente para esta oposición. Hago un llamado a ponerse detrás de la agenda de seguridad del presidente Gabriel Boric. Un proyecto de resolución que fue votado el día de hoy en el Congreso, un proyecto que si bien no tiene mucha validez, por decirlo de alguna forma, busca mostrar entonces al Ejecutivo cuál es la posición del Congreso respecto a esta medida que va a ser presentada entonces este día jueves a la ministra del Interior, Carolina Atoá. Para algunos es factible, para otros no lo es. Seguiremos por ciento pendientes de esta materia, Mónica, y por supuesto, de la agenda que sostenga el día de mañana el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, la comuna de Lautaro y los importantes anuncios que puede realizar en materia de seguridad concentrados. En esta ocasión es la ruta 5 Sur. Sí, te iba a mencionar que unos pueden estar en contra, otros a favor, pero son estados de excepción y como su nombre lo indica, deberán ser excepcionales y no la normalidad porque la gente tiene derecho a vivir en paz, en tranquilidad. Por lo tanto, unos pueden estar en contra, otros a favor de este estado de sitio acotado, pero lo que se requiere evidentemente son soluciones de fondo. Muchísimas gracias por toda la información que tenía. Buenas noches. Buenas noches. Y varias encerronas se produjeron durante las últimas horas en la región metropolitana. Son hechos que preocupan por su alto nivel de violencia y también por su frecuencia. Las autoridades llamaron a las víctimas a realizar las denuncias correspondientes y sobre todo no correr riesgos. Los detalles con Belén Saldías. ¡Se está grabando! Tensos fueron los momentos que vivió una mujer víctima del robo de su vehículo en Santiago Centro, una violenta acción que se produjo cuando tras dejar a sus amigas, un grupo de desconocidos la abordó. En ese momento comenzaron a forcejear y amenazarla, situación que hizo que los vecinos de los edificios aledaños se percataran de lo que pasaba y registraran las imágenes que rápidamente se viralizaron. Horas después, el vehículo fue recuperado. ¿Se va a llevar el trato? ¡No! ¡No! Ubicar unos vehículos que se encontraban abandonados en la vía pública y al llegar personal y verificar las placas patentes, más las características que estos reunían, se pudieron percatar de que mantenían, primero que todo, en cargo por robo ambos vehículos y, insisto, por las características de los mismos, se puede inferir de que son los vehículos que participaron en el delito de robo con violencia en la comuna de Santiago. Un dramático intento por frenar el robo de un vehículo, hecho que fue condenado, y desde el municipio de Santiago aseguraron que apoyarán a la víctima y también los trabajos para dar con los responsables del hecho. Una situación compleja que genera una sensación de inseguridad, nos hemos puesto a disposición con nuestra Defensoría de Víctimas para poder también acompañar ante esta grave situación. Nuestra Defensoría de Víctimas que generamos bajo esta administración tiene apoyo psicológico y apoyo jurídico. Pero ese no fue el único hecho que ocurrió en las últimas horas, puesto que también se registró un tour delictual realizado por un grupo de desconocidos. Comenzaron en el terminal pesquero en la comuna de Lo Espejo y posteriormente siguieron en San Bernardo. A mi esposa le asaltaron dos autos, dos autos blancos, uno de los Mauda tres que lo entraron a robar en el terminal pesquero y fueron al Mall Plaza Sur y ahí agarraron a mi esposa, le tiraron dos piedras gigantes al auto, le amenazaron con una pistola en la cabeza, mi esposa le tiró el auto encima y logró arrancar. Al lograr escapar, el grupo de desconocidos nuevamente intentó realizar una encerrona, esta vez consiguiéndolo. En ambas ocasiones actuaron de manera violenta. Llegaron ellos como del otro lado, se dieron la vuelta contra el tránsito y todo, y nos encerraron, entonces no podíamos hacer nada, eran como diez, todos pegándole a las ventanas para que nos bajara y todo. Y a mi mamá le pegaron, a mí me pusieron una pistola en la cabeza. A eso se le suma un hecho ocurrido en San Miguel, donde una mujer tras ser víctima de un portonazo fue arrastrada a varios metros por quienes sustrajeron su vehículo al intentar sacar a su hija desde el interior, seguidilla de delitos violentos registrados en las últimas horas que causan preocupación. El aumento es por la presencia de mayor personas en Santiago, la afluencia, la congestión vehicular, que muchas veces esta congestión ayuda a estos abordazos. Debemos entender que el delito evoluciona, hay una dinámica muy rápida, y normalmente la policía o a veces van detrás de la comisión del hecho. Es algo que pareciera ocurrir cada vez con mayor frecuencia. Las autoridades insistieron en el llamado a realizar las denuncias correspondientes y también a no poner en riesgo la vida. Haga las denuncias y ponga la información disponible, porque eso no solamente va a incrementar nuestro trabajo, sino que va a permitir que demos con los responsables y los saquemos de circulación. Entendemos que la ciudadanía y las personas, frente a hechos delictuales muchas veces chocantes, intenta dar una lucha porque esos delitos no se concreten. Necesitamos que las personas también resguarden su seguridad. Además reiteraron que continuarán fortaleciendo a las instituciones para entregar señales tanto a los que cometen ese tipo de delitos, como también para dar seguridad a la ciudadanía, sobre todo a quienes han sido víctimas de encerronas y portonazos. No más que hacer mejoras al texto que se rechazó, la CPC pide realizar un nuevo proyecto que recoja las visiones de los distintos actores. Esa es la principal conclusión que sacaron luego de la reunión que tuvieron con el gobierno, que si bien no es oficial dentro del nuevo proceso de diálogos, da por iniciado de igual manera los acercamientos con los gremios. Belén Vázquez nos informa. Con corbatas combinadas, carpeta en mano y todas sus ramas, llegó la CPC hasta la moneda. Pasadas las 10 de la mañana, fueron recibidos por el presidente de la República y los ministros de Hacienda y Economía para un encuentro que tenía agenda abierta, pero que se centró mayoritariamente en el rechazo a la reforma tributaria. Nosotros como gobierno estamos preocupados de asegurar un desarrollo que sea integral, que sea justo, que sea equitativo, que implique crecimiento, por cierto. Los empresarios aún no presentan una propuesta formal, dado que esta instancia estaba agendada previo a la caída de la reforma, pero sí tienen claridad en algo. Esto debería ser un proyecto nuevo, debería ser un proyecto que además recoja las inquietudes que planteamos desde un principio y con un foco de dónde va a estar puesto el gasto. Todavía deben afinar con sus técnicos lo que presentarán al Ejecutivo y por lo mismo su idea de subir un punto el impuesto a las grandes empresas para negociar el tributo al patrimonio comienza a perder fuerza. Lo que va a ser que ahora el escenario cambió y por lo tanto tenemos que revisar las propuestas que nos haga el propio ministro Marcel en esta ronda de conversaciones. En el Ejecutivo no buscan imponer temas en la conversación, sino que esperan recoger las visiones de los distintos actores. Eso no cambia que el objetivo del nuevo proceso es el mismo, recaudar más para poder financiar ciertos derechos sociales. Ahora bien, ¿cuánto va a ser la meta de recaudación que tendrá esta reforma tributaria 2.0? Pero es algo que el propio Marcel reconoce deberá flexibilizarse. En el texto original proponían 4,1% y con las indicaciones quedó en 3,6% del PIB. Entendemos que parte de la flexibilidad que hay que tener no es solamente respecto del contenido, sino que también respecto a la magnitud de recaudación del proyecto. Por lo tanto no es un tema en el cual pongamos una línea roja. Lo importante para las empresas es que sea una reforma tributaria de largo plazo, bien hecha, y que favorezca el crecimiento del país principalmente. Los diálogos comenzarán la próxima semana y está previsto que se extiendan hasta el 30 de abril para después sistematizarse en una propuesta. Según el calendario preliminar, los primeros en reunirse serían la CPC, la CUT y las pymes, por las cuales el gobierno hizo un especial llamado. Era una reforma que no aumentaba los impuestos de las pymes, sino que todo lo contrario. Es el punto partida de la conversación y creo que es muy importante que las legítimas diferencias políticas que tenemos sean sobre la base de información correcta, que nos permita tener un debate democrático adecuado. Y a pesar de que todos los actores señalan estar abiertos al diálogo, esta primera reunión que coincidentemente abordó el tema no dejó contentos a algunos parlamentarios. Durante prácticamente un año el gobierno hizo esfuerzos de dialogar con los diputados de la derecha. No tuvo resultados. Entonces hoy día lo que hay que hacer es ir a dialogar con los financiistas y con los jefes de los diputados de la derecha. Los grandes empresarios tienen otras preocupaciones, pero la pequeña empresa que es la que genera el 70% del empleo en Chile tiene preocupaciones distintas. En términos de plazos legislativos, aún no hay una definición sobre cuándo se ingresaría el proyecto y bajo qué mecanismo. De lo que sí hay certeza es que el Royalty Minero tendrá algunos ajustes en materia de carga tributaria. El cabo primero, Alex Salazar, murió hoy tras ser atropellado en Concepción. El carabinero había recibido la visita del general director Ricardo Yañez, quien emplazó, recordemos, al Congreso a dar más protección a las policías. Sus dichos incomodaron a la moneda, que lo citó horas antes del fallecimiento del cabo primero. La nota es de Estefanía Bustamante. Señor, ¿cómo está? Queríamos saber, incomodaron sus palabras. No, yo mire, primero voy a reunirme con la ministra, después voy a ver si hablo con ustedes. A primera hora fue citado el general director de Carabineros tras el duro emplazamiento que hizo al Congreso por más protección a los policías, dichos que no cayeron bien en la moneda. En medio de la visita de Ricardo Yañez a Alex Salazar, cabo primero, atropellado en Concepción, quien en ese instante seguía en riesgo vital. El apoyo y el respaldo político nosotros lo tenemos de la autoridad. Siempre la forma se puede mejorar de cómo uno manifiesta o expresa sus ideas, pero aquí hay que preocuparse del fondo. Preocupación que el general traía desde la región del Bío Bío, lugar donde conversó con la familia de Alex Salazar y el equipo médico que luchaba por mantener con vida al cabo primero. Se encuentra en un estado crítico, muy grave, en una condición en la cual se encuentra luchando por la vida. Tres horas después de la reunión en La Moneda se confirmó la muerte de Alex Salazar Rodríguez, el cabo primero de 37 años, que fue atropellado por un conductor en estado de ebriedad en medio de un procedimiento policial la noche del sábado. Se realizó una nueva evaluación neurológica que termina confirmando la muerte cerebral. El funcionario prestó servicio en diferentes unidades, será guía de perros policiales y actualmente alumno del segundo año de la escuela de suboficiales. El presidente pedirle que por favor se haga justicia como corresponde, que le dé más autoridades a la policía porque hemos visto que se le han quitado cosas a los uniformados. El presidente aseguró en su cuenta de Twitter que el delincuente está detenido y le aplicaremos todo el rigor del derecho. Carabineros cuenta con todo nuestro respaldo y su familia no estará sola. Nuestra absoluta condena al asesinato de un carabinero y también nuestra total condena a cualquier acto que agreda o coloque en riesgo la vida de un funcionario de las policías. Acompañamiento del gobierno que se extendió hasta la Cámara de Diputadas y Diputados, donde la ministra del Interior interrumpió la sesión en sala. Es necesario compartir la información del fallecimiento hace pocos minutos del cabo Alex Salazar. Solicitaría, si hay acuerdo de la mesa, que hagamos un minuto de silencio en su memoria. Un minuto de silencio donde varios dejaron a un lado las diferencias que hubo tras la reunión entre la ministra del Interior y el general Yañez. Cuando necesitaba apoyo, lo que recibió de parte del gobierno fue un reproche. Sobre reacción de parte de la ministra del Interior, acá lo que necesita carabineros es respaldo. Es inapropiado que un general de carabineros esté emitiendo opiniones políticas. Su opinión no cabe en una democracia. Son organismos subordinados al poder civil. Mientras que algunos optarían por citar al general director para que aclare sus dichos, otros impulsarán proyectos como aumentar la gratificación de riesgo a carabineros. También se discutirá el proyecto de ley de uso de fuerza en la Comisión de Defensa del Senado. No se puede transformar en un cuestionamiento político ni a carabineros ni a la ministra del Interior por lo que se hizo, sino que hoy día los carabineros están expuestos a una mayor condición de riesgo y en esto el Congreso Nacional tiene una tarea fundamental. Hoy día no hay una agenda en materia de seguridad. Lo que tenemos son varios proyectos. Nosotros estamos discutiendo la Comisión de Seguridad y no se le ha puesto la urgencia, la ley INAIN, la ley RETAMAL. Fue a fines de enero cuando el gobierno selló el compromiso transversal por la seguridad que entre sus cinco ejes incluía a las policías. Un acuerdo que no contó con el apoyo de la derecha, que se retiró de la mesa por la seguridad que encabezaba TOA. Una acción en respuesta a los tres indultos concedidos por el presidente Gabriel Boric. Ministra TOA, no cite a más generales para humillarlos, firme urgencias para apoyarlos. Una cosa es mejorar las condiciones de trabajo para darle seguridad y otra cosa es permitir que carabineros use indiscriminadamente sus armas de servicio. El juzgado de garantía de Concepción decretó la prisión preventiva contra Joiner Bonilla, imputado por los delitos de conducción en estado de ebriedad, maltrato de obra y homicidio contra el cabo primero Alex Salazar. El ejecutivo solicitó 15 años y un día de cárcel en la investigación que preliminarmente durará cuatro meses. Cambiamos de materia informativa. Les queremos mostrar un gráfico para revisar cómo han aumentado los campamentos en Chile a raíz de un estudio que se dio a conocer por parte de Techo Chile. Lo primero es ver que vamos a revisar desde el 2015, ¿cierto?, hasta el 2023. Pero el último estudio, estos se van haciendo cada dos años, y el último estudio nos habla entonces de 1.290 campamentos, 113.887 hogares. Entonces también son las familias, en amarillo ven, y aquí el número de campamentos. Obviamente que es grave que haya mayor cantidad de campamentos, pero lo fundamental es la cantidad de hogares que viven en estos campamentos. Lo otro relevante que hay que fijarse es el tamaño de los campamentos. Mientras más grande sea un campamento, evidentemente que lo hace más difícil de erradicar o de buscarle una solución. Bueno, en 2015, para que revisemos cómo paulatinamente creció esta cifra de campamentos, a 693, 2015 estábamos con 693, en 2016 bajó un poco el número de campamentos a 670, pero subió, que es lo más importante, la cantidad de hogares, la cantidad de familias viviendo, subió cerca de 2.700, las familias desde un año a otro. Se incrementó paulatinamente año a año, el 2017, el 2018, el 2019, y aquí ven un tremendo salto desde 47.030 familias a 113.887 familias en la actualidad. Entre las razones que vamos a ver en la nota está evidentemente la pandemia. Aquí se marca, sin duda alguna, en el 2019 se marca un punto de inflexión y se disparan alrededor de un tercio de las personas que viven en campamentos son extranjeros, que es un 34% para ser más exactos, y solo el 5% tiene acceso a agua potable. Lo vemos todo ello en la nota de Macarena Román. Hace cuatro años, Lourdes Robles llegó a vivir al campamento El Peñón de Puente Alto. Vino a Chile desde Bolivia, primero vivió de allegada, luego arrendó una pieza, y finalmente se radicó en este lugar con su pareja y dos hijos. Llegué con sueño de la vivienda propia. Me proyecto en un año y medio más poder salir de acá. Una realidad que cada vez es más recurrente en nuestro país. De hecho, según el Catastro Nacional 2022-2023 de Techo Chile, hay más de 113.000 familias viviendo en campamentos, casi un 40% más que en el periodo anterior. Esto responde a los altos costos de los arriendos, al alto costo de la vida, a los bajos ingresos que existen. Por lo tanto, sabemos de que durante la pandemia se profundizó todo esto. Muchísimas familias quedaron sin su sustento principal. En Chile hay 1.290 campamentos repartidos en su mayoría en Valparaíso, Bio Bio, la región metropolitana y Atacama. Pero no solo eso, en la actualidad estos sitios son más grandes. Siendo en 2011 habían 4,7 familias en promedio por campamento, hoy hay 88,3. Los catastros como el que estábamos viendo hoy día de Techo Chile ayudan a visibilizar y a demitificar mucho de las caricaturas que hay en torno a los campamentos de nuestro país. La gente no quiere vivir en campamento, la gente es arrojada a vivir en un campamento. Ejemplo de eso es Fabiola Jopia, quien lidera la olla comuna en el campamento El Peñón. Es que vive ahí desde los cuatro años y en pocos días más se le entregarán su nuevo hogar. Asegura que cumplirá un sueño después de casi tres décadas. Bien, es un proyecto que en sí demoró su tiempo, pero son casas, son casas de segundo piso y bacán, ya no lográis conseguir casas. Según expertos, en un campamento se corren riesgos de incendios, inundaciones, accidentes domésticos y sanitarios. Solo el 5,9% de quienes viven en esas condiciones tienen acceso directo a agua potable, 17,2% a electricidad de manera formal y 5,7% cuenta con alcantarillado. Suerte que no corren en El Peñón. El mal olor, las moscas, los roedores, trae bastante chinche, todas esas cosas. Entonces, de repente los niños salen con sapullidos en las pielcitas. Siempre va a ser el foco poder erradicar campamentos. La mayoría de los campamentos donde se emplazan actualmente en la comuna son terrenos privados. Muchos están fuera del límite urbano. Del total de campamentos, el 45,7% se construyó entre el 2010 y 2020, mientras que casi el 15% fueron creados hace tres años en adelante. En cuanto a sus habitantes, el 34,7% son inmigrantes. En este sentido, estamos privilegiando la erradicación de las familias que habitan en terrenos donde podemos construir ahí mismo. Y el resto los vamos a atender reubicándolos en terrenos seguros, en proyectos habitacionales seguros. Es inviable, es imposible que un Estado pueda abordar un desafío del tamaño del que se nos está presentando si no tenemos mayor recaudación permanente en el fisco para poder hacernos cargo de esta problemática. Un problema que, aunque se ha tratado de erradicar, no se logra con el paso de los años. El gobierno fijó como meta de aquí al término de su periodo entregar 260.000 hogares para paliar en parte el aumento de campamentos. Esto pese a que, según cifras de Techo y la Universidad Católica, en nuestro país hay un déficit de al menos 641.000 viviendas. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, está en la Araucanía para sostener diversas reuniones después de los hechos de violencia ocurridos en la macrozona sur. Solo en el mes de marzo se han registrado 29 ataques en la zona. Eso sí, desde el gobierno descartaron un estado de sitio por ahora. Daniela González nos cuenta. Hasta la región de la Araucanía llegó en horas de esta tarde el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Acompañado de una comitiva, la autoridad encabezó reuniones tras diversos ataques incendiarios vividos en los últimos días en la zona. Los sucesivos ataques armados fueron tema obligado. En Gorbea, cinco máquinas forestales fueron quemadas. En Victoria, desconocidos incendiaron la escuela básica Las Cardas, lugar donde más de 35 niños estudian. En Chamichaco, Curacautín y Angol también se han vivido horas violentas. Algunos de estos ataques han sido adjudicados por la resistencia mapuche-mayeco. La semana del 6 al 13 de marzo han ocurrido 29 hechos de violencia. Algunos de extraordinaria gravedad porque han puesto en riesgo la vida de las personas. No hay causa que justifique la quema de una escuela en la región. Ante el escenario de violencia, desde algunos sectores creen es necesario avanzar hacia un estado de sitio acotado. Según argumentan desde la oposición, el estado de excepción constitucional no ha servido para frenar la violencia en la macro zona sur. Hoy, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución para solicitar el estado de sitio para Mayeco y Arauco. Espero que el presidente haga caso a la Cámara de Diputados y esto nos da un tremendo espaldarazo a los diputados de la Nación Nacional y de los republicanos que estamos pidiéndole estado de sitio a la ministra del Interior. Por lo tanto, ya la Cámara de Diputados nos apoya en esta instancia y creo que este jueves vamos a ir con gran poder a negociar con la ministra para que de una vez por todas coloquen estado de sitio. Hay que tener mucho cuidado con la demagogia legislativa que genera expectativas, etc. La verdad que este es un proyecto de resolución, este proyecto de resolución le plantea al gobierno la posibilidad de que haya un estado de sitio en la macro zona sur. Hay que tener cuidado con esto. Además que hoy día el estado de sitio en el contexto de toda la región de Araucanía es una cuestión extremadamente compleja. Ya los militares están bastante tensionados en el norte, en la Araucanía. Tenemos un déficit importante de militares. La reunión encabezada por el subsecretario Monsalve resolvió que habrá mayor vigilancia aérea y terrestre para la zona. Además del fortalecimiento de la persecución penal, de momento el estado de sitio está descartado para la zona. Hoy los timoneles de los partidos oficialistas se reunieron tras la tensión generada por el cambio de gabinete. Pese a los esfuerzos no llegó a la cita el Partido Liberal ni tampoco el Radical. La molestia se mantiene en estas colectividades que incluso pusieron en duda los votos de sus parlamentarios en el Congreso. Los detalles con Francisca Cárdenas. La invitación de este martes a la sede del Partido Socialista era para toda la alianza de gobierno. El objetivo, recomponer las confianzas y apaciguar los ánimos tras el cambio de gabinete que dejó a varios dolidos y decepcionados en el oficialismo. Pero hay heridas que no se cierran fácilmente y justamente los más golpeados por el último ajuste ministerial decidieron restarse de la convocatoria, liberales y radicales. Nosotros tenemos que hacernos cargo de las heridas y de las, digamos, sensaciones legítimas de cada uno de los partidos. Pero nada nos puede hacer quitar de la perspectiva cuál es la unidad de propósito que tenemos. En términos solamente semánticos o emocionales, es dar un apoyo real en cuanto a propuestas. Tenemos que hacer una revisión crítica del programa de gobierno. ¿Qué es lo que nos interesa como partidos de gobierno relevar? Tenemos tareas comunes que no las va a hacer el gobierno. Las tenemos que hacer nosotros y que tenemos una articulación por sobre los nombres que tengan quienes cumplen tareas importantes. Y es que esos nombres o cargos son justamente las razones de la molestia generalizada en las colectividades afectadas. Porque más allá de tener incidencia en las decisiones del Ejecutivo y poder aportar con ideas, en privado reconocen que la idea siempre fue obtener mayor representatividad a través de subsecretarías y ministerios. Pero las consecuencias del ajuste ministerial también se están reflejando en el Congreso Nacional, donde acusan una debilidad estructural en la posición del gobierno al no contar con mayoría. El análisis está justamente en las señales que hemos recibido. Vamos a conversar con el gobierno y desde ahí tomar decisiones. Yo creo que cuando una noticia está en desarrollo, cuando un matrimonio tiene diferencia, lo que tiene que hacer es dialogar, conversar y por supuesto de ahí tomar decisiones. Cuando el gobierno tiene un 42% de los diputados y diputadas que se declaran oficialistas y un 33% de los senadores y senadoras que se declaran oficialistas, es complejo para el Ejecutivo perder un voto. El Partido Liberal, por su parte, es el más dolido de todos. La salida del único ministro que los representaba en el gabinete, Juan Carlos García, provocó incluso la renuncia del presidente de la colectividad, Patricio Morales, a quien responsabilizaron por no negociar bien ciertos cupos. Es por eso que según la colectividad tienen una conversación pendiente con la moneda para comprender cuáles fueron las razones de tener esa baja e intentar restablecer las confianzas. Que somos el partido que estábamos siempre con nuestros votos, hemos sido el partido uno de los más leales con el gobierno. Hoy día justamente nuestra reflexión tiene que ver con cómo justamente este tipo de gestos, este tipo de relaciones, a veces lamentablemente lo que generan más bien no son beneficios, sino que castigos. Cuando uno es un partido oficialista, las decisiones del presidente de la República se respaldan, aun cuando perjudica a tus propias filas, porque me parece que otra mirada es una mirada poco generosa con Chile. Hoy día lo que necesitamos es los mejores nombres independientemente de su militancia política para poder llevar adelante una mejora en la gestión. Escenario complejo para el gobierno tras el cambio de gabinete, que además de caldear los ánimos entre las dirigencias oficialistas, ha provocado la molestia de los parlamentarios en el Congreso Nacional, algunos incluso cuestionando sus posturas en torno a un sexto retiro y la reforma tributaria. El viernes habrá otra reunión de las coaliciones de gobierno a las que esperan que esta vez sí llegue el Partido Liberal y el Partido Radical. Los integrantes de la Comisión Experta ya indicaron y ya ingresaron sus indicaciones a la propuesta de índice del anteproyecto de nueva constitución. La derecha insistirá en fijar un capítulo especial dedicado a las Fuerzas Armadas, posición que no es compartida por el oficialismo, donde aseguran que no se justifica un apartado de este tipo. El informe es de Paul Follert. Los expertos constitucionales ya toman nota de las propuestas que comenzaron a presentar diversas instituciones ante el órgano, etapa que comenzó en paralelo a la discusión sobre la estructura del anteproyecto de nueva constitución. Pero es como cuando uno en los trabajos y en las clases hace el índice del trabajo que va a entregar, no todavía contenido. Y es que ya existe una diferencia que puede entrampar las conversaciones entre los expertos. Incluir o no un capítulo especialmente dedicado a las Fuerzas Armadas, una pregunta que para la oposición tiene una sola respuesta. Es necesario que como actualmente nuestras Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad tienen un capítulo en la constitución, eso permite una regulación sistemática de las funciones de seguridad exterior del Estado y también de seguridad interior que hoy día están íntimamente entrelazadas. Dada la especialidad de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad en cuanto a su cometido, que son los encargados de ejercer el monopolio de la fuerza para asegurar la seguridad interior y exterior del Estado, pienso que el mejor modo de asegurarlo, siguiendo la lógica que tienen otros capítulos de la constitución, también orgánicos, merecen un capítulo aparte. Y para eso la derecha ingresó una indicación que busca mantener un capítulo dedicado a la regulación de las Fuerzas Armadas, tal como lo tiene la constitución actual. Además, argumentan que debido al amplio rol que cumplen, más allá de la seguridad, merecen tener un apartado propio como capítulo. El mundo de las Fuerzas Armadas no está solo circunscrito a los temas como tradicionales de guerra y paz, en fin, sino que también a su rol en la sociedad. Los vemos actuar en múltiples oportunidades y, por lo tanto, es una institución que tiene que tener un trato especial a nivel constitucional. Y solo la constitución de 1980, en el contexto que se dicta y por quienes la redactaron, les otorgaron un capítulo autónomo, con ciertos grados también de autonomía que fueron muy conflictivas en la historia política de Chile. Y, por lo tanto, un país tiene que aprender de sus errores y, si ello generó algún conflicto, hoy debemos enmendarlo y no permitir que vuelva a ocurrir. Para el oficialismo, la tradición constitucional no incorpora como capítulo a las Fuerzas Armadas, sino que, en general, toda su regulación está contenida en el apartado de gobierno. Lo que se impulsará a ese sector es un capítulo sobre seguridad ciudadana. Nosotros presentamos una indicación en ese sentido de tener una regulación específica, un capítulo específico sobre seguridad, pero que no sea solo sobre fuerzas armadas o policiales. La seguridad es mucho más. La seguridad tiene que ver con las comunidades, con los barrios, con la reinserción, con un montón de cosas más. Hay quienes dirán que las Fuerzas Armadas no estaban en los ordenamientos constitucionales sino hasta el año 1980. Otros diremos que, si bien eso es así, ello fue confirmado por las distintas modificaciones y venía incorporado en el proyecto de nueva constitución de la presidenta Bachelet. En fin, va a haber buenos argumentos para todos. Este miércoles, las propuestas para cambiar el índice serán votadas en el Pleno, donde necesitarán 14 votos para ser aprobadas. Ni oposición, ni oficialismo logran por sí solos ese cuórum. Un plantel de cuatro kilómetros de aves de corral fueron afectadas por influenza aviar. Un brote que marca la llegada del virus a las aves para la alimentación. En este caso de AgroSúper, empresa que por un intermedio de un comunicado confirmó el hecho, pero recalcaron que no afecta el consumo de sus productos. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a revisar en el informe de Natalia Muñoz. Hay un caso comprobado en un plantel de AgroSúper. En la afectación de un plantel comercial, estamos hablando de 40.000 aves reproductoras. 40.000 aves fueron sacrificadas producto del primer caso positivo de influenza aviar en aves de corral en nuestro país. Inmediatamente los protocolos se activaron, se aisló la zona para controlar el brote, por lo que no se vio afectada la cadena alimenticia. Hay cero, 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 cero riesgo para el consumo humano de nuestras carnes blancas y de nuestros huevos. Esta influenza se transmite en forma aérea. Y por las excreciones, por feca y también por saliva. Para la población no tienen ningún riesgo, no hay ningún riesgo. Al contrario, desgraciadamente, digamos, para las empresas productoras posiblemente les baje el precio y no va a haber ningún problema ni de abastecimiento ni de seguridad. Al contrario, esto no es un problema que afecta a las personas. No existe riesgo al consumir carne de pollo, pavo o huevos. El H5N1 virus de influenza aviar no se transmite al consumir alimentos. Sin embargo, debido a los estándares internacionales, se suspendió temporalmente la certificación de exportaciones de productos avícolas. Autosuspendimos nuestra certificación porque hoy día el país ha perdido su condición de país libre y por lo tanto, como somos adscritos a la Organización Mundial de Sanidad Animal, eso es lo que procede. Rápidamente, en un día, se controló y se eliminó. Si podemos seguir esa lógica en un eventual nuevo caso, vamos a estar bien. Se presentan varios simultáneamente, se puede ver rebasado, ¿no es cierto?, la autoridad y las empresas y podría pasar lo que ocurrió en Estados Unidos o en México donde se difundió mucho la enfermedad. Chile estará 28 días en protocolo de observación de los planteles. Así se podrá recuperar paulatinamente la capacidad de exportación. Esto luego del primer contagio en aves de corral. No obstante, el virus ya está presente en nuestro país desde diciembre pasado y ya deja 27 especies de aves afectadas, 69 zonas bajo control sanitario en 12 regiones del país. No existen casos de influenza vial en humanos en nuestro país y como se ha demostrado que la transmisión de humano a humano como ocurre con la influenza o como ocurre con el COVID no es tal en esta patología. No hay evidencia científica ni ningún dato técnico que logre siquiera hacernos pensar de que este virus va a generar una pandemia. Ya se han registrado contagios humanos en Ecuador, China y Camboya siendo la única forma de contraer la enfermedad la manipulación directa de aves silvestres, mamíferos o aves de corral que presenten síntomas visibles o estén muertos. Por lo que el llamado es mantener distancia e informar inmediatamente al SAC. Lo que debiese suceder, lo que es esperable es que se presenten más casos en la industria. Son virus que mutan con facilidad y que pueden adaptarse eventualmente a las células humanas y con esto también transmitirse de mejor forma. Es por eso que la OMS ha sugerido seguir y monitorear, vigilar muy de cerca este virus. Para una mejor vigilancia el gobierno lanzó una plataforma pública de seguimiento de casos de influenza aviar en nuestro país. Ahí se puede ver el número de muestras positivas por regiones y tipos de aves. Un constante monitoreo que ahora tendrá en la mira a las aves de corral donde no se descarta que en las próximas semanas se presenten más casos. Estamos con Jacinta Molina para revisar las informaciones internacionales y comenzamos en los aires ¿Cuándo es lo que se fue? ¿Se fue a tierra? Exactamente en la zona del Mar Negro y que por cierto agudiza un escenario ya de tensiones entre Rusia y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la Casa Blanca durante esta jornada acusó a un avión a un caza ruso de obligar el derribo de un dron estadounidense precisamente que sobrevolaba esta zona. Vamos a precisar los antecedentes que tenemos desde el momento porque la primera alerta le emite precisamente el gobierno estadounidense que denuncia este hecho. Habla que habían dos aeronaves rusas que estaban sobrevolando esta zona en aguas internacionales esto es en el Mar Negro algo que hacen desde el inicio de la guerra en Ucrania cuando acá Estados Unidos denuncia que una de esas naves toca la hélice de este dron y obliga a que las fuerzas estadounidenses lo derriben esto por el daño que le provoca. Eso es lo que ha dicho el Pentágono durante esta jornada. ¿Qué es lo que dice Rusia? El Ministerio de Defensa de ese país ha negado este hecho e incluso ha acusado a Estados Unidos de intentar traspasar su territorio con esta aeronave no tripulada. ¿Se podrá mostrar de nuevo el mapa si nos puede ayudar dirección donde está? Miren es porque este es el Mar de Azub que hemos hablado muchas veces ahí está Ucrania y aquí está la península de Crimea que se anexó Rusia eso lo sabemos y súper importante porque acá está Sebastopol que es el único puerto cálido que tiene Rusia que da a este Mar Negro por lo tanto es un punto súper estratégico te da ataque hacia Ucrania llegas a Crimea en fin depende de quién seas aquí está Turquía entonces aquí está en aguas internacionales del Mar Negro estaba volando estos dos aparatos exactamente es algo que como te mencionaba hacen desde el inicio de la guerra lo cierto es que un antecedente de este tipo un reporte de un incidente de estas características no se conocía hasta ahora y por eso también la preocupación que este hecho ha generado y la alerta y es más la molestia de Estados Unidos no quedó ahí porque incluso se convocó al embajador ruso en Washington a dar explicaciones dicen los medios estadounidenses que estuvo menos de 30 minutos en el departamento de estado en medio de todo este impas que se suma una señal compleja por cierto o sea como que te quisieron despachar luego o sea decirte lo que tenían que decir y chao y también qué tipo de explicaciones dio porque ya por lo menos desde Moscú han negado este incidente dicen que esto no ocurrió porque Estados Unidos acá lo que ha hecho también es acusar una acción deliberada dicen que esto no fue un accidente que acá hubo una intención de obligar el derribo de esta aeronave no tripulada que sobrevolaba a modo de vigilancia en una zona muy estratégica lo decías tú pero además también en medio del contexto de la guerra obviamente ese es un foco de tensión que tiene Estados Unidos con Rusia pero hay otro que de cierta manera se reactiva esta semana particularmente el día de ayer con este anuncio ya que oficializan tanto la potencia norteamericana Reino Unido y Australia un acuerdo que data del 2021 pero ahora entregaron más antecedentes que tiene que ver con la adquisición y hasta fabricación de submarinos nucleares todo esto para entregárselos a Australia en una zona muy estratégica absolutamente el Indo-Pacífico donde además no olvidemos China ha ido ganando influencia también y justo esta semana donde ya confirmamos que Xi Jinping obtiene un tercer mandato y en el discurso el día de ayer él decía que una de las prioridades iba a ser precisamente la seguridad nacional de su país vamos a revisar los antecedentes de este acuerdo en qué consiste y por qué por ejemplo desde China reaccionaron con molestia en el siguiente informe que preparó Gabriel Palma hasta la base naval de Punta Loma en California llegaron los primeros ministros de Australia y Reino Unido acompañados del presidente estadounidense Joe Biden fue el lugar elegido para anunciar oficialmente los detalles del acuerdo al que llegó esta alianza militar que conforma los tres países y que se conoce por las siglas AUKUS el pacto contempla una colaboración tripartita para construir un nuevo tipo de submarino de proporción nuclear durante las próximas décadas en un proceso que se dividirá en varias fases y que busca dotar a Australia de mayor capacidad militar para contrarrestar el poderío de China en el Indo-Pacífico así Canberra invertirá más de 66 mil millones de dólares convirtiéndose en la séptima potencia en submarinos nucleares del mundo el acuerdo AUKUS que confirmamos aquí en San Diego representa la mayor inversión individual en la capacidad de defensa de Australia en toda nuestra historia en los últimos 18 meses los desafíos que enfrentamos no han hecho más que crecer es por eso que el Reino Unido anuncia hoy un aumento significativo en nuestro presupuesto de defensa dispondremos de 5 mil millones de libras adicionales durante los próximos dos años aumentando inmediatamente nuestro presupuesto de defensa a alrededor del 2,25% del PIB creo que nuestra cooperación trilateral sin precedentes es testimonio de la fortaleza de los lazos de larga data que nos unen y nuestro compromiso compartido de garantizar que el Indo-Pacífico permanezca libre y abierto la primera etapa contempla un despliegue en Australia de submarinos británicos y estadounidenses para las labores de entrenamiento la segunda está presupuestada para 2030 e implicará la compra de Canberra a Estados Unidos de 3 hasta 5 submarinos nucleares Virginia ya en fabricación el proceso final llegaría antes de 2040 cuando los tres países comience la construcción de un nuevo modelo el SSN AUKUS así la potencia norteamericana dotará tecnología atómica por primera vez en más de seis décadas va a costar mucho dinero no hay duda y el ministro de defensa fue bastante claro en que han pensado cómo va a suceder y requerirá un aumento del 0,15% del gasto del PIB en defensa para que funcione vale la pena si avanzamos un par de décadas y mis hijos están fuera trabajando en la fuerza laboral y el Indo-Pacífico no ha visto guerra vale la pena la firma del acuerdo en septiembre de 2021 implicó la ruptura de un contrato militar entre Australia y Francia de casi 60 mil millones de dólares lo que llevó a la molestia del gobierno galo con Estados Unidos pero la respuesta más dura llegó desde China esta mañana y es que es precisamente Beijing el principal objetivo que Washington busca contrarrestar con este acuerdo que le permite una mayor presencia en el Indo-Pacífico China ha enfatizado varias veces que el establecimiento de la llamada asociación de seguridad tripartita y la promoción de la corporación en submarinos de propulsión nuclear y otras tecnologías militares de vanguardia por parte de Estados Unidos el Reino Unido y Australia es el resultado de una mentalidad típica de guerra fría que solo desencadenará una guerra armamentista ha sido el propio líder Xi Jinping quien convirtió el reforzamiento de las fuerzas militares de su país en una prioridad para el tercer mandato que acaba de comenzar así lo expresó en su discurso ante la Asamblea Nacional a comienzos de esta semana deberíamos implementar un enfoque holístico de la seguridad nacional y mejorar nuestro sistema de seguridad nacional para garantizar un nuevo paradigma de desarrollo a través de un nuevo esfuerzo de seguridad debemos avanzar más en nuestra campaña de movilización en términos militares y de defensa nacional y convertir las fuerzas armadas de China en un gran muro de acero que defienda efectivamente la soberanía la seguridad y los intereses de desarrollo del país así las tensiones entre Washington y Beijing siguen escalando pese a las declaraciones del mandatario estadounidense quien ha expresado que quiere retomar la comunicación con su homólogo chino en los próximos días aunque los esfuerzos diplomáticos de Xi Jinping estarían ahora en Europa del Este de acuerdo a la agencia Reuters el mandatario chino viajará a Moscú la próxima semana para encontrarse con Vladimir Putin esto se suma al reporte del diario Wall Street Journal que reveló los planes de Xi de conversar con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky por primera vez desde el inicio de la guerra vamos a trasladarnos ahora Mónica a nuestra región con un escenario complejo pero en términos económicos ¿por qué? porque la inflación de Argentina por primera vez desde la década del 90 llegó superó más bien el 100% está ya en los tres dígitos y todo esto en el último año se ha entregado la estadística correspondiente a la variación de los precios al consumidor de febrero esa ya llevó a un aumento del 6,6% y en total entonces se alcanza una inflación interanual del 102,5% este número ya lo decía es el más alto desde 1991 marca esta inflación el aumento sobre todo en el sector alimentos y bebidas no alcohólicas marcado por los lácteos por ejemplo sus derivados y además la carne que sabemos es muy consumida en Argentina aunque últimamente precisamente por esta situación por el aumento en los precios ha bajado su consumo más del 9% de alza registró ese sector para ser específica pero además ocurre en un momento ya lo hemos dicho bastante importante en términos políticos porque quedan ya casi 7 meses para la elección presidencial y sin duda esto no es una buena noticia para Alberto Fernández para su gobierno para nada ni siquiera para su ministro de economía que asumió con la principal labor de bajar esta tendencia claramente algo que no ha ocurrido a pesar de las explicaciones que no son muy buenas en el pasado recuerdo cuando hablaba del dinero que era porque no una explicación muy poco científica cuando el tema es que efectivamente tiene efectos súper dañinos para la economía es un impuesto evidentemente indirectamente a los más pobres que son los que tienen menos poder adquisitivo y políticamente tal como tú mencionas no le viene nada bien exactamente un Alberto Fernández que a todo esto ingresó a una clínica al día de hoy por un dolor lumbar agudo precisaban desde la presidencia argentina pero lo cierto es que este antecedente deja a Argentina como el segundo país en la región con la mayor inflación solo después de Venezuela así de crítica está la situación en Argentina y por cierto vamos a ver qué ocurre en estos meses de campaña donde ni siquiera el oficialismo ahí ha definido candidatos en medio de las disputas internas por cierto pero además con esta pésima noticia económica y donde tampoco hay una buena situación económica que ha obligado a una determinación drástica es en Meta esta empresa controladora de Facebook de Instagram que ha anunciado durante esta jornada su principal líder Mark Zuckerberg el despido de más empleados ahora son 10.000 los puestos que se van a recortar se suma además a otros 5.000 que se van a eliminar que no estaban vacantes estaban desocupados esos ahora se eliminan y por lo tanto no se va a buscar gente en esos cargos y todo esto hay que agregarlo a lo que conocíamos a finales del año pasado donde además también esta empresa Meta había anunciado el despido de 11.000 trabajadores son más de 25.000 en total si contamos todos esos números y representa por cierto el mayor despido la mayor cantidad de despidos en esta compañía en 20 años de existencia y hay una razón también para una decisión de este tipo tiene que ver con las contrataciones que se hicieron en muchos casos masivas durante la pandemia porque la gente utilizó estas redes sociales más tiempo en esa época y ahora que esa situación fue bajando se vio también una crisis económica al interior de esta compañía con puestos que ya no se necesitaban con proyectos que ya no van a ser prioritarios y está enfrentando esta compleja situación económica complejo complejo también pero en otro ámbito el futuro en Estados Unidos de TikTok y ahora desde la política los demócratas que se vienen acercando la campaña electoral y que usan dicen más TikTok que los republicanos porque TikTok tiene todo este cuestionamiento la seguridad con los chinos en fin porque propiedad de los chinos pero lo ocupan mucho los jóvenes y los demócratas tienen mayor porcentaje de votante entre los jóvenes normalmente por eso quieren salvarlo políticamente así es que interesante el panorama en las redes sociales desde distintas perspectivas muchas gracias nos vemos que está muy bien pero te invito a que nos vayamos juntas a la pausa ¿te parece? porque la NFP confirmó sanciones por los hechos de violencia ocurrió durante el superclásico entre Colo Colo y la Universidad de Chile los detalles de eso y más los vemos al regreso estás viendo CNN Prime noticias solo noticias Termina Termina CNN Prime pero viene por supuesto CNN Tiempo y luego Futuro 360 así que quedan en estupenda compañía Martes 14 de marzo así estuvo nuestro país y el mundo somos CNN Chile Buenas noches 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 Buenas noches